Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre la contracción de la economía en un 2020 de pandemia podrían variar. Que pudiese ser de hasta el doble del 3% que estamos anticipando en el escenario base. Y también en América Latina podríamos ver una contracción que se encuentre más cerca del 8%. En abril, el FMI pronosticó una contracción del 5.2% en la región, basado en un escenario en el que la crisis sanitaria se diera en el segundo semestre del año. Y yo creo que probablemente esto se materialice, pero se materialice a una velocidad menor de la que habíamos anticipado. Para el economista es una ilusión evadir las medidas sanitarias con el fin de no detener la economía, haciendo alusión a las decisiones tomadas por gobiernos como el de Nicaragua. Porque al final del día el contagio va a llegar y vamos a tener una situación peor por el lado de salud pública y la misma parálisis o aún peor por el lado económico. Hasta la fecha, el FMI ha otorgado préstamos de emergencia a 19 gobiernos de la región, por un monto total que supera los 3 millones de dólares. Venezuela, que atraviesa la crisis económica más aguda del continente, es el único estado al que el organismo negó un crédito en marzo. La razón, el gobierno que lo solicitó. Prepárense para la furia bolivariada. El de Nicolás Maduro, del que el organismo asegura no es reconocido por la comunidad internacional. Hasta la fecha no han cambiado las condiciones con respecto a ese tema. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.